que son bastante graves. Ahora, Cristian Llávar, usted considera también que existen elementos probatorios o que la policía podría haber reunido en este caso elementos probatorios en el caso del padrastro sobre todo, porque en el caso de la madre parecieran estar todos los ingredientes, todos los elementos necesarios para aprobar su participación en los hechos, ¿no? Y de uno de los delitos más graves que contempla nuestra legislación que es el delito de parricidio, por el que se podría exponer a una cadena perpetua. Pero en el caso del padrastro, ¿están todos los elementos para acreditar, por ejemplo, violencia sexual, en este caso delitos sexuales? Yo creo que sí, que como lo acababa de señalar José Antonio, yo creo que la fiscal a cargo del caso tiene una investigación robusta. No hubo ningún, no se apresuró en tomar decisiones. Recordemos, ¿verdad?, que las detenciones ocurrieron meses después. O sea, ya cuando la fiscal tenía todos los peritajes y la investigación ya formada con muchos antecedentes, con varios indicios, que se indicaran a Mírtar Dílez como la única persona responsable del homicidio de Melissa Chávez, ¿verdad?, y posteriormente a Luis Santander como el autor del delito de violación y abuso sexual, los dos actualmente detenidos. Yo creo que la investigación va bien encaminada y que sí vamos a tener condena ejemplificadora. Ahora, en este caso, lo que estamos esperando, ¿verdad?, una condena para Mírtar Dílez, que va con un homicidio calificado, perdón, parricidio calificado, ¿verdad?, con más de 40 años sin beneficio alguno. Y estamos esperando. Melissa Chávez, yo creo que le debemos justicia, ¿verdad?, a esta joven brutalmente asesinada. Y como decía José Antonio en el inicio de esta nota, yo creo que acá no solo falló el sistema, sino que fallamos todos los involucrados, investigadores, el colegio, por no darnos cuenta antes lo que pasaba con Melissa, ¿verdad?, a lo mismo que pasó con Abba Conejo y cómo no recordar, ¿verdad?, lo que pasó con esta joven también en Villa Alemana. Claro que sí, lamentablemente son casos donde como sociedad fallamos por completo y aquí es por eso que hemos querido además tocar este tema, seguir abordando este caso para ponerlo de relieve, de relevancia y esperar que este tipo de casos no se vuelvan a repetir en nuestro país. José Antonio Villalobos, Cristian Llávar, les queremos agradecer por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Vamos a separarnos breves instantes a esta hora en Contigo en Directo. Regresamos de inmediato para seguir revisando más actualidad esta tarde de viernes. Seguimos aquí en Contigo en Directo en esta tarde de día viernes, bien calurosa, ha bajado poco la temperatura, estamos cerca de 28 grados a esta hora en Santiago 29. Mire, me quedé corta con la temperatura, todavía hay verano, esperemos que todavía haya verano. Así lo agradece también César Fuenzalida, que nos ha estado esperando, estuvimos al principio del programa junto a él y ahora retomamos el contacto. Porque además es un hombre que no siente calor, César Fuenzalida, nos está esperando ahí a la sombrita, listo para hablar de este tema. Y se ríe, yo reporté. Karina, tengo un microclima distinto yo. Tienes tu microclima, exactamente César Fuenzalida, exactamente. Da lo mismo si es invierno o verano, él tiene su microclima, nos está esperando ahí al pie del cañón. Queremos tocar un tema César, que nos convoca hace harto rato y que ha generado mucho interés y que es la figura de Irina Caramanos. No había visto esta foto yo, esta foto estoy como la antigua. Esa imagen donde se dan un beso con mascarilla, nada más fome que un beso con mascarilla. Pero bueno, son los tiempos que corren. El presidente y Irina Caramanos que se dan un beso con mascarilla, insólito, pero bueno. Ella ha generado mucho interés, mucho interés no solamente de la prensa, sino que de la gente en general por conocer su perfil, sobre todo porque ha dado declaraciones que llaman acusión. Cuando le preguntaron por su rol como primera dama, ella dijo, no soy ni primera ni soy dama. Porque aquí lo que quiere ella sería reformular ese puesto, ¿no? Y es eso lo que más llama la atención en este caso, ¿no? Claro, justamente eso ya hay una nota completa que desarrolló con un perfil nuestra periodista y compañera Rita Díaz y la vamos a ver y luego de eso analizamos justamente este perfil, esta nueva mirada que crea de Irina Caramanos a este cargo que tiene al lado del presidente Gabriel Boric. Quería aprovechar de que están aquí para poder anunciar que después de varias semanas de diseño hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama con el compromiso de reformularlo. Así lo anunciaba Irina Caramanos el pasado 18 de enero afuera de la moneda chica. Pese a que durante la campaña manifestó no querer asumir ese rol, cambió de opinión pero con algunos matices. Nos vamos a poner a trabajar. Reformular este cargo implica adaptarlo a los tiempos, darle un giro diferente y más contemporáneo a este rol, despersonalizarlo. Con ese compromiso tomó el cargo para dar tribuna a temas olvidados o invisibilizados. La antropóloga y activista feminista en una de sus primeras entrevistas en su rol ya dejó claro que no se identifica con la etiqueta de primera dama. En mi caso yo me propuse cambiar un espacio, no me identifico mucho con el rol de primera dama, pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, porque yo no soy ni primera ni dama. En ese sentido pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista. Y por eso tomamos un desafío muy interesante, que el feminismo no está en esos lugares. La institución de primera dama carga con una tradición que es necesaria reformular. Valoramos la decisión de Irina de poder transformar esta institución desde adentro. En diplomacia el lenguaje no verbal dice mucho. Bien lo sabe Irina. En su primera actividad oficial con primeras damas de otros países, el lugar escogido fue el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Muestra permanente de la historia de la educación en Chile, de sus brechas y carencias, un tema que ella también prometió visibilizar. Lo que cada primera dama, ¿no es cierto?, quiera hacer durante su periodo como tales, dependerá de la misma persona que lo ejerce. No es lo mismo ser primera dama que presidente de la República, o ser ministro, porque esos cargos están definidos en cuanto a sus funciones. En el caso de la primera dama, no. Y porque ningún detalle es al azar, de la mano de su discurso el viernes en la ceremonia de cambio de mando, la también socióloga lució un traje de tres piezas diseñado por la chilena Wendy Pozo, quien confecciona prendas no binarias y sostenibles. Y ya en su cargo como directora sociocultural de la presidencia, fue ella quien organizó la primera actividad en La Moneda, una arrogativa con pueblos originarios, llevada a cabo incluso antes que la tradicional ceremonia ecuménica en la Catedral de Santiago. Otro nuevo mensaje por parte del gobierno y la primera dama. Quienes han pasado por este rol previamente también han dejado huellas. El programa Sonrisa de Mujer elige vivir sano, e incluso el Museo Interactivo Mirador son algunos de los proyectos liderados por otras primeras damas. La verdad es que se va dando solo, se va dando con naturalidad, con juventud, sobre todo esta niña que es joven. Lo van a hacer regio, vas a ver nomás los dos. Es lo que también piensa su suegra, la madre del presidente Gabriel Boric. Tiene todo el entorno a la inteligencia, a la capacidad de poder acomodarse, pero no es una mujer sumisa. Entonces para mí, que yo también soy rebelde, eso para mí es importante. Tengo claro que ella no va a permitir lo que no le guste. Es lo que Irina Caramanos también se ha propuesto, hacer de este un rol diferente, no conservador, y que de su mano pueda entregar también el sello feminista que ella por años ha representado. César, el desafío aquí es cómo lo va a hacer, ¿no es cierto?, esta antropóloga para reformular un rol que aparece como un lugar, un espacio tan conservador, ¿no?, hasta ahora. Claro, justamente es lo que apunta ella a cambiar esta mirada, y particularmente retomar eso de la frase, ¿no?, dice, no soy primera ni dama, es una frase relacionada justamente con otra feminista argentina ocupada en el 2019, es como un dato, digamos, anexo a que es una frase que se utiliza justamente para plantear que hay que cambiar esta mirada en esos roles tan importantes para, en este caso, Chile. Bueno, aquí nos quisimos aproximar un poquito más para conocerla, Irina Caramanos, y vamos a estar, por supuesto, contándole cuáles son los principales desafíos, cómo va a reformular este cargo. Así, nos estamos despidiendo junto a César Fuenzalida también en esta tarde de día viernes. Un abrazo, César, y un abrazo también para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de viernes. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Las opiniones vertidas en Contigo en Directo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Chilevisión.